Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llevar Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consonar Pasa luciendo surreal, no la cagamos La vikina tiene pena y tonal La vikina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consonar Dicen que alguien ya vino y se fue